No me hagas soledad, cantando sin tu mirar, solo es oscure y gris sin tu palpitar Y pensar es perderte en mi destino, llevarte más allá, y olvidarte, imposible olvidarte Si no te puedo, no me hagas soledad, mirarte más allá, y olvidarte, por lo que quiero vivir Y pensar es perderte, mi destino va a dudarte, inalcanzable son tus ojos, imposible es olvidarte Baila para mí, baila para mí, me deseo más tu intento, monta en mi boca, también te paga, tengo que morir contigo Y pensar en tu boca, en esa canción, si lo cambiamos, baila para mí, me deseo más tu intento, monta en mi boca Y pensar en tu boca, en esa canción, si lo cambiamos, soy amante de la luna No me hagas soledad, cantando sin tu mirar, solo es oscure y gris sin tu palpitar Y pensar es perderte, mi destino va a dudarte, inalcanzable son tus ojos, imposible es olvidarte Baila para mí, baila para mí, me deseo más tu intento, monta en mi boca, también te paga, tengo que morir contigo Y pensar en tu boca, en esa canción, si lo cambiamos, baila para mí, me deseo más tu intento, monta en mi boca, también te paga, tengo que morir contigo Baila para mí, baila para mí, me deseo más tu intento, monta en mi boca Baila para mí, me deseo más tu intento, monta en mi boca, también te paga, tengo que morir contigo Baila para mí, me deseo más tu intento, monta en mi boca, también te paga, tengo que morir contigo Baila para mí, 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 baila para mí